Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Queridos hermanos, resuene en el nombre de Jesús. Jesús de Nazaret, el vencedor de la muerte. Sí, queridos hermanos, Jesús de Nazaret, resucitado de entre los muertos, entra hoy en nuestra casa. Para derramar el gozo pascual en nuestros corazones. Para bendecir nuestra casa con su perfume de vida. Para darnos la paz. La paz en mi casa. La paz en nuestros corazones. Sí, habla, Señor Jesús. Abrimos nuestros corazones. Sí, bienvenido, Jesús, en nuestras casas. Vence la muerte por nosotros. Vence el pecado por nosotros. Que tu perfume de gozo, de paz, inunda nuestras casas y llene nuestros corazones. Oh, Jesús, te escuchamos. ¡Alegraos! No te más, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. El Señor Jesús nos quiere dar esa alegría. Nos quiere sanar de nuestro miedo. Pero, si no estés triste, llama a Jesús insistentemente en este día de Pascua, a lo largo de todo el tiempo pascual, para que te llene del Espíritu de gozo, su Espíritu Santo. Para que tu corazón reciba consuelo. Los tiempos son difíciles, pero Jesús es el vencedor, incluso de la muerte. Y no hay gran prueba que sea más, más fea que la muerte. Pero Jesús es vencedor de la muerte. Es nuestra fe. Y esta en nuestra casa nos está hablando. Y está llamando a nuestros corazones para que le abramos y echemos fuera de nuestros corazones todo miedo. Miedo al futuro. Miedo a la vida. Miedo a la muerte. Miedo a las enfermedades. Miedo a todo. Todo lo malo que nosotros consideramos así. Jesús quiere darnos la paz. Paz a vosotros. Y en este día de Pascua, hablo del día porque el día de Pascua no se cerebra solo en 24 horas del domingo de Pascua. Se extiende también en los días de lunes a domingo que siguen el domingo Pascua. Son ocho días, octavo Pascua considerado litúrgicamente como un día con gran D. D con mayúscula, celebramos a Jesús resucitado en este día de Pascua. Que sane nuestros corazones, sane nuestras heridas íntimas y nos llene de gozo pascual. Que su Espíritu Santo, por oración de la Santísima Virgen María de nuestros santos, invada nuestra vida y nos llene. Preparándonos a recibir la efusión universal del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros, por llenarnos de tu Espíritu Santo, por consolarnos. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor Jesús, nuestro amor. Gracias. Gracias, Señor Jesús, nuestro amor. Gracias, Señor Jesús, nuestro amor. ¡Suscríbete!